Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo has de casarte Si les duele a mis rivales Vierte en el brazo conmigo Solo les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste prendida en mis brazos Y de ahí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho y andar viejo Pero el que nunca te olvida Pero el que nunca te olvida Te quedaste prendida en mi pecho Y de ahí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Y de ahí no podrán arrancarte Se acabó Y la cara está más gordita Y la cara está más gordita ¡Gracias!